El día de ayer realizamos una destrucción de armamento en 26 estados de la República. Ustedes pueden observar ahí en la lámina los estados en los que realizamos esta actividad. El día de hoy lo vamos a hacer en dos más, Tabasco y Chiapas, y el día nueve en tres estados, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Este armamento que fue destruido el día de ayer en diferentes instalaciones, instalaciones militares, algunas plazas públicas, dependiendo de la ubicación y de la posibilidad de realizar esta actividad fuera de las instalaciones, así se llevó a cabo. Los gobiernos de los estados coordinaron con las autoridades militares para poder identificar los mejores lugares para desarrollar esta actividad y que la sociedad pudiera observar lo que se hacía en el ámbito de la destrucción de armas. Estas armas son armas que han sido aseguradas por las diferentes dependencias encargadas de la seguridad. De conformidad al artículo 40 del Código Penal Federal y el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en coordinación con la Fiscalía General de la República y los ministerios públicos federales en todas las entidades, esas armas quedan decomisadas a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional en dos ámbitos, pueden ser destruidas, como en este caso, o para la utilización lícita. Todas estas armas, todo lo que puso a disposición la fiscalía hacia la Secretaría de la Defensa, todo se está destruyendo, ninguna la vamos a utilizar. Fueron retiradas ya de la circulación, ya no van a ser armas que en algún momento puedan llegar a manos de la sociedad o inclusive de jóvenes, ya todas estas armas fueron destruidas. Ahí ustedes pueden observar las fotografías. En total, el día de ayer fueron 19 mil 317 armas, con lo que haremos el día de hoy y el día 9 será una suma total de 19 mil 919 armas destruidas. Estas armas, durante el procedimiento de destrucción, lo que se busca es que ninguna de las piezas que integran el arma pueda ser utilizada en algún otro momento. Esta es una de las ceremonias que se realizaron para poder desarrollar la destrucción de armas. Esta es una de las pautas, una de las marcas, por lo que se modaliza seasons 1.5-2 en el próximo año erotedea la naturaleza. Tienes una de las manos que uno se desarro계jendo, dejar su posibilidad de operar la defensa. Se lleva un registro de todas las armas conforme se van destruyendo, se toman fotos de un arma como está completa y se vuelve a tomar fotos de cómo quedó ya destruida en las diferentes partes. ¡Suscríbete al canal! Estas armas son de diferentes calibres, calibres de uso exclusivo de Fuerzas Armadas, calibres de los que son permitidos de acuerdo a la ley, pero todas son aseguradas y que estuvieron en su momento afectadas a una causa penal.